¿Qué más? Entonces, lo que queda de junio es lo que os digo. Vamos a estar con el Red Dead, terminándolo, y con el DLC del Elden Ring. Que, por cierto, lo instalé ayer. Os lo voy a enseñar. Qué guapa está la armadura que tengo, ¿eh? Lo inicio, lo inicio, lo voy a poner. Que ya está el Rouget también con la miniatura del Elden Ring del DLC. Uf, en verdad tengo ganas. Esto es lo típico de que se va acercando la fecha. ¿Falta cuánto? ¿Faltan tres días, no? ¿O cuatro? Un momento, estamos a 17. Sí, faltan cuatro días. Se va acercando la fecha y... ¡Bof! A ver si se ve. Decidme si se ve. ¡Rápido, coño! La vi en Twitter, guapísima. Joder, con el flash. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, tú? La vi en Twitter, que va a ver en Twitter si el Rouget no la ha hecho, ¿no? Señores. No tengo el mando enchufado, pero bueno, si es para enseñaros el personaje. Y me he quedado... Aquí lo he dejado. Me conecté ayer, me tepeé aquí, porque esto es lo de Moj, que nos cargamos en su día. Así que creo que el DLC es ahí delante, ¿verdad? ¿O no? O a lo mejor yo lo he entendido mal. Creo que es el huevo ese, raro. Esto es ni puta idea del lore, ¿eh? Yo del de Enric no me enteré un cipote. Creo que en la mano esta, de aquí delante, no se sabe. ¿Cómo que no se sabe, coño? Si lo sabe todo el mundo, ¿no? Se supone que se entra el DLC aquí. Aquí, el día del DLC, saldrá un... Un botón, ¿sabes? Y tú le das y te metes en el DLC. Y te transporta a otro mundo, supongo, a otro mapa. Está Miquela en el capullo. Mira, mira, mira. Espérate, voy a encender el mando. Equipamiento. Qué barbaridad. Aquí está el personaje, ¿eh? El cuajado guantío. Lo tengo exactamente igual que cuando no lo pasaba. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y la armadura guapísima. La armadura era la del tío este que parecía un lobo, ¿no? Y los pantalones no. Y la... Creo que los guanteletes y las grebas son de otro bicho. Pero es que con el puto casco este, el casco regio... Brutal, ¿eh? Y yo iba con la espada de Malenia y con otro... Iba con doble katana al final. Papá, 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 papá. Voy a pegarle un par de bichos. A ver si me acuerdo un poco del feeling, ¿vale? Porque yo lo único que hice ayer fue instalar el juego, entrar, tepearme y lo cerré. Porque me la pelaba un poco. Pero es verdad que yo... Buah, hace que no juego a esto dos años, ¿eh? Vale. Vamos pegando con un bicho. ¿Puedes repetir bosses en el Elden Ring? ¿O no? ¿Puedo ir a un boss y repetirlo? No. Qué putada, molaría repetir un boss, ¿no? Para practicar. A ver esto qué coño era. Un ascensor, ¿no? Vale. A ver si abajo hay bicho. Salvo que ayudes a alguien, no. ¿Qué? Mira, a toda esta gente. A toda esta gente me lo limpio, ¿no? Qué guapo estaba este juego, ¿eh? Y el DLC lo vamos a grabar en 4K. Que eso en YouTube va a ser... Va a ser una barbaridad. Son muchos, pero... Son muchos y hay otro al fondo, ¿no? Vale. Tío, y una pregunta. Tío, yo el mapa lo exploré, ¿eh? Mira la pateada que me metí en el mapa, ¿eh? Mamá... Hostia puta, ¿eh? Mamá mía, la pateada que me pegué. No me lo hice al 100% el juego, pero... Coño. Yo exploré bastante, ¿no? Es que no me dejé un puto rincón, tú. Te faltan cosas. ¿Dónde? ¿Dónde me falta? Esto está como muy vacío, ¿verdad? Es que esta zona ya era en plan... Escúchame, que se acabe el juego ya. Esto está la polla. Pero mira, aquí hay unos edificios... ¿Aquí me falta algo? Son 314 gracias. Pero yo no me voy a poner a contarla, ¿no? 314 gracias. Gracias, gracias, gracias. No sé cuántas tengo, la verdad. No tengo ni puta idea. Pero es que aquí no tiene que haber ni 150, ¿no? Claro, pero es verdad que hay que tener en cuenta... Ahí está, las de abajo. Las de arriba también, ¿no? O sea, es que hay muchas capas en el mapa. A ver. ¿Este por qué tiene los ojos así? Yo no me acuerdo ya del juego, ¿eh? Guau, guau, guau. Espérate, porque... ¿Cómo se jugaba esto, tú? Me cago en la puta que parió. Hostia. Mamma mía, ¿no? ¿Esto qué es? ¿El circo del sol? Vale, otro menos. ¡Cabrón! Hostia, tengo los viales a más 9, ¿eh? ¿Cómo se hacía la habilidad? ¡Oh, es verdad! Guau, no me acuerdo, ¿eh? Me van a reventar en el DLC, ¿eh? Me van a reventar, tú. Guau, me veo verde de cojones, ¿eh? ¿Dónde está, pringado? Pero la verdad que voy rotillo, ¿eh? Hostia, voy rotillo con el tema de la estamina. Tengo mucha vida, mucha estamina. Meto bastante. Voy bien, ¿no? Soy nivel 154. Voy de puta madre, en verdad. Hostia, y aquí me he farmeado 64.000 runas. O sea, que si me cargo a esta gente varias veces, subo hasta de nivel y todo, ¿eh? 120 es el indicado para el DLC. Ah, no. Recomiendan 150. Yo creo que me van a reventar en el DLC bastante porque no tengo el feeling. ¿Sabes lo que te digo? Coño, hay gente que se está pasando el juego otra vez entero y tienen el gameplay en la mano. ¿Me entiendes? Pues los timing de rodar, de pegar, yo... ¿Qué va, qué va? Yo estoy un poquillo... Yo estoy un poquillo oxidado, la verdad. Pero bueno, que nos metan hostias y ya está. Así, pasos tan... Tiene pelos. Vamos para arriba. Así que lo tengo ya preparado. Instaladito y todo el rollo. Pregunta. ¿Hay predescarga? ¿Hay precarga del DLC? ¿O hay que bajárselo el jueves a las 12 de la noche? Tened en cuenta que yo juego en PC, ¿eh? Yo no juego en consola. Tengo mi partida en PC y yo no voy a jugar en consola ni de puta coña, obviamente. No me lo voy a poner, no me lo voy a pasar otra vez, pero ni fumado, vaya. El 19, ¿solo para la Play 5? ¿Cómo que es solo para la Play 5? ¿Por qué? ¿Por qué es solo para Play 5? ¿Tienen exclusividad con Play de algo? O sea, la única forma de descargarte el DLC antes para cuando llegue el día ejecutarlo y ya está, es si tienen la Play en PC y en Xbox no se puede. A ver, a ver... Espérate, me voy a salir de aquí. 76 horas de partida hicimos. A ver, un momento. Elden Ring Release Date Time. Global Release. Mira, aquí hay un mapa. Hostia, se ve de puto culo, eh. La madre que me parió esto. ¿Qué coño es esto? Mira, aquí está el mapa. C.E.S.T. Consola, 21 de junio a medianoche. PC, 21 de junio a medianoche también, ¿no? 12 a.m. Entonces, ¿qué coño? No entiendo muy bien. ¿Alguien entiende esto o soy yo que soy subnormal? Es decir, 21 de junio, midnight local time. Es decir, depende de si estás en París o estás en no sé dónde, ¿no? Y PC, 21 de junio a las 12. Coño, pues midnight también, ¿no? Ah, mira. El Preloa estará disponible 48 horas antes del lanzamiento en PlayStation. Descargarlo en Xbox y PC es cuando se lance, o sea, el día de lanzamiento. ¿Por qué? A ver, que vale, ok, pues ya está. ¿Pero por qué? No lo entiendo. AM es el mediodía. No, AM es madrugada. Mediodía es PM. Se ha desbloqueado el 21 por la noche. A las 12 de medianoche, vaya. PM es tarde. Espera un momento. Vamos a ver. Señoras y señores, a las 12 AM es medianoche. O sea, entrando en la madrugada. O sea, ¿estáis troleando la polla por tocar la polla, no? Supongo. No, al revés. Mira, chupadme la polla. Así te lo digo. O sea, ¿qué coño me estás contando? Que ahora las 12 AM es... O sea, tú me estás diciendo que las 12 AM es las 12 del mediodía. Eso es 12 PM, picha. 12 AM es entrando en la madrugada. No me discutáis cosas obvias, coño. No me jodas. Que puedo estar yo equivocado, pero que no. 12 PM es 12 AM. Sale el jueves a las 12 de la noche. ¿Ok? Eso no es discutible. Jueves a las 12, es decir, en cuanto son las 12 ya es viernes. ¿Me entiendes? O sea, realmente sale el jueves a las 23.59, que es el viernes a las 0000 AM. Cuando la toco ya se viene. ¿Me entiendo o no? Viernes 00, que es jueves de madrugada. Que no. Qué basto, tío. Qué basto. No me lo puedo creer de verdad. La de reventado que hay en internet. O sea, ¿no sois capaces de entender que el jueves a las 12 de la noche es del jueves para el viernes? ¿No sois capaces de entenderlo? ¿Os creéis que el DLC sale el viernes a las 12 de la noche? Es decir, en la madrugada del sábado. ¿Estáis así de reventados de la cabeza o me estáis troleando? Ah, vale, que me estáis vacilando. Vale, vale. Entonces decírmelo. Es que si no me pongo yo aquí a pelearme por la cara. Vale, vale. Bueno, sale el jueves. ¿Qué DLC? Todo perdido.